Se pierde la arena y el nai, la, la, la Se ve tan tropical, es hora hasta que quien más quiera más Le dije baby que pasó, falta agua que hace calor Se pierde la arena y el nai, la, la, la Se ve tan tropical, es hora hasta que quien más quiera más Le dije baby que pasó, falta agua que hace calor Por tu natura no tiene condena, donde ella siempre rompe Vende algo que quiere quemar, dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile, I love the way that you smell I love the faces you make, when you story tell I love the way that you are, I love the thing that you do The thing that you do when you think I'm igual Se pierde la arena y el nai, la, 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 la Se ve tan tropical, es hora hasta que quien más quiera más Le dije baby que pasó, falta agua que hace calor Se pierde la arena y el nai, la, 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 la... Se ve tan tropical, es hora hasta que quien más quiera más Del día, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Corpo natural no tiene compé Donde ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle de fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you smile I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Prende la arena y el mayor Y el mayor Se ve tan tropical El sol hasta que quemar quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mayor Se ve tan tropical El sol hasta que quemar quiera más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mayor Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mayor Se ve tan tropical El sol hasta que quemar quiera más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Eh, 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 eh ¡Ey! Gracias.